Y para cantar con Bruno Nana, quiero escucharos a todos, Arnoia, vamos, todos, canta Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Baila Cuando se baila va a cantar, no ya, hay que bailar, hay que bailar Solo haré sin tu amor, el miedo de mi relicón Lloró tu traición, las tropezas que hiciste viéndose en el cielo Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Cuando se baila esa bachata, mirar como baila nuestro bajista Solo sin tu amor, te veo libre de mi relicón